En la S Centro de Salud San Juan de Dios del Pital, también nos gozamos el Festival del Bambuco. Cuando caramba, que no vuelvo loco, sirvame un trago de a cinco, sirvame uno de a cincuenta, sirva y sirva y sin destrazo, hasta que pierda la cuenta y vamos a bailar al sol de este coro por la vida hay que gozar. Y aquí me siento a cantar en esta piedra caliente, a ver si la dueña en casa se porta con la guardién. ¡Sí, don Pedro! Es llano grande, la tierra del iguá, llano bonito donde todo es libertad, ya campo alegre se ve a lo lejos tan colonial, sus hileras de casas blancas con su palmar. Por Dios lo juro, soy buen amigo de corazón, solo peleo con los de garzón, pues soy berrión, doy muy liberal. ¡Que viva San Juan! ¡Que viva! ¡Que viva San Pedro! ¡Que viva! ¡Que me den un trago para medírmele al toro!